las noticias protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en conexión la voz que cuenta la historia mientras ocurre muy buenos días son las nueve en punto de la mañana de este día martes treinta de abril del año dos mil veinticuatro y en este momento a las nueve en punto de la mañana usted está sintonizando en conexión por éxito ciento siete punto uno FM la emisora del sur de Miami territorio éxitos usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación actualidad media grupa esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita allí en su celular y en éxito ciento siete punto con también nos puede escuchar y más tarde incluso nos puede ver allí recibo el saludo de douglas isturis desde el salvador carlos cuevas en westchester pennsylvania guillermo useche el régimen cree que somos tontos lo malo sería que tuviera razón dice él o sea de villa nos manda un abrazo estrangulante desde maracaibo sabier migues nos saluda desde españa también tengo por acá el saludo de gustavo hernández desde lisboa chere ramos graterol en caracas ani galvis y mimón en bogotá carlos arteaga en mirua maría morales en maracaibo magalia hernández en dublín guillermo losado en johns creek georgia gustavo ramos en tulsa en oklahoma doña maría alicia cifontes en caracas henry moreno hernández en atlanta jesús grajirena en caricoa o caracas gracias a todos por reportar la sintonía de en conexión en conexión es una producción de flor alicia anzola para éxito ciento siete punto uno fm en miami muy buenos días flor alicia buenos días césar y mucho cuidado a quienes nos están oyendo de su en sus carros aquí en miami hay una lluvia la autopista está rebalosa hay tráfico consideren si siempre toman en cuenta cuarenta y cinco minutos para moverse de un lado a otro aquí en miami piensen bien y cuenten una hora por lo menos en miami siempre dicen eso está a cuánto a veinte minutos y uno nunca hace menos de cuarenta y cinco minutos entre un sitio y otro laura rodríguez está en la producción general muy buenos días laura muy buenos días a todos en madrid apoyando a flor alicia en la producción informativa está maria sofia rodríguez muy buenos días maria sofia muy buenos días feliz martes para todos saludos a todos nuestros oyentes a césar a flor y a laurita en el estudio jesús carreño en edición y montaje carlos prato en los controles buenos días carlos muy buenos días y a carlos el olivador dice el mismo el micrófono y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarle es césar miguel rondón hoy es el día de san jose benito caló lleno calón catolengo perdón yo no sé dónde saqué el otro san pedro levita y san quirino en el calendario astrológico de enrico mariani nos dicen que para el día de hoy hoy tenemos a la luna menguando en capricornio pero ahora en breve a las 11 y 20 minutos de la mañana entrará menguante en acuario la luna de acuario es la luna de las sorpresas la luna de las innovaciones es la luna de todo lo novedoso la luna de lo moderno es la luna por ejemplo de la tecnología cibernética computación electrónica es la luna también propicia para hacer nuevas amistades porque es la luna de los amigos luna menguante en capricornio a partir de las 11 y 20 menguante en acuario sol en tauro este martes 30 de abril del año 2024 y hoy 30 de abril es el día para el día de hoy lo vamos a iniciar en caracas con el doctor carlos romero con él vamos a abordar la circunstancia política por la que está atravesando venezuela en este momento desde la perspectiva internacional la perspectiva política geopolítica económica energética tanto en américa latina eeuu como la unión europea de estos elementos de qué manera influyen o pueden ser impactados por lo que está aconteciendo y pueda acontecer en venezuela luego iremos hasta júpiter aquí en florida para conversar con el profesor de sociología luis fleischmann experto en temas internacionales con él vamos a abordar la circunstancia de la guerra en gaza la opinión pública adversa que está llevando israel en este momento la situación el impacto doméstico en eeuu de esa guerra en gaza con las manifestaciones en las diversas universidades de primer nivel de eeuu la postura de la administración va y de enfrente a la situación en israel comandos del ejército israelí son cuestionados por violadores de derechos humanos por el gobierno de eeuu todo eso lo vamos a abordar con luis fleischmann luego regresaremos a caracas para conversar con lexis rendón ella es defensora de derechos humanos con directora del laboratorio de paz en medio de la atención y la expectativa por el panorama político el régimen de maduro no deja de ser represivo sigue deteniendo dirigentes políticos en un sitio desconocido o no identificado por razones de seguridad vamos a conversar con la periodista sebastián navarraez que está ocurriendo dentro del régimen porque las detenciones de altos militares cargos importantes del régimen a todo nivel cuál es esa paranoia que está ocurriendo allí y ya que es el día del jazz vamos a hablar del jazz en miami con el maestro jose negroni quien se va a presentar en el cubic center nuestro foro de hoy es por demás interesante vamos a hablar de la esperanza pero de qué manera se puede sembrar la esperanza políticamente socialmente hablando qué es la esperanza esto lo vamos a abordar con el filósofo jose rafael herrera profesor titular de la escuela de filosofía de la universidad central de venezuela y con el sociólogo trino márquez profesor titular en la universidad central de venezuela doctor en ciencias sociales ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy martes de 30 de abril las efemérides las vamos a comenzar en el año 311 de nuestra era el 30 de abril el emperador romano galerio emitió un edicto de tolerancia que puso fin a la persecución de los cristianos en el imperio romano cuatro siglos más tarde el 30 de abril del 711 de nuestra guerra se dio la conquista islámica de iberia tropas moras lideradas por tarik ibn siyad desembarcaron en gibraltar para comenzar la invasión de la península ibérica en la región que luego fue conocida como al andalus y de allí andalucía 30 de abril de 1651 nace juan bautista de las halles sacerdote teólogo y pedagogo francés fue consagró su vida a la educación y a la formación de los maestros sirva la efemérides pues para felicitar a todos todos los amigos de formación las hallista 30 de abril de 1789 george washington se juramenta como el primer presidente de los estados unidos 30 de abril de 1803 napoleón bonaparte le vende el lo que es hoy en día el estado de louisiana estados unidos por 80 millones de francos el 30 de abril de 1916 los aliados alemania sus aliados estamos en el marco de la primera guerra mundial alemania y sus aliados en las zonas ocupadas implementan por primera vez en la historia lo que conocemos como horario de vela de verano esto con la intención de ahorrar energía práctica que se sigue llevando adelante en los días que corren 30 de abril de 1945 muere adolfo hitler se suicida hitler con su esposa que se ha casado el día anterior eva brown canciller imperial desde 1933 del tercer reich reich que iba a durar mil años y no llegó a la década o poco más de la década cuando hablamos de hitler estamos hablando de un individuo al que se le atribuye aproximadamente la muerte de 17 millones de personas una cifra inmensa pero todavía está por debajo de las muertes que se le atribuyen a joseph stalin 30 de abril de 1948 en bogotá se crea la organización de los estados americanos al firmarse la carta fundamental de esta organización con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones el diálogo multilateral y la integración de américa hoy está cumpliendo 75 años antonio guterres quien fue líder del partido socialista portugués en los años 90 y en la actualidad es el secretario general de naciones unidas desde el año 2017 oficialmente el 30 de abril de 1975 terminó la guerra de vietnam esa canción está tatuada en el cerebelo de no sé cuántas generaciones de latinoamericanos tatuada con la zeta del zorro ese es el tema del zorro en su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro pues la estamos recordando porque el 30 de abril de 1989 en el barrio la recoleta de buenos aires falleció armando joseph catalano quien era conocido con el nombre artístico de goy williams el protagonista de el zorro y después fue el capitán robinson creo en perdidos en el espacio el 30 de abril del 2021 perdón según la efemérides 30 de abril del 2019 hubo un golpe de estado en venezuela contra el presidente constitucional nicolás maduro aquí hay dos falsedades ni era presidente constitucional ni fue un golpe de estado en realidad fue una chapuza y el 30 de abril del año 2021 el doctor jose gregorio hernández conocido como el médico de los pobres es beatificado en la capilla del colegio la salle en caracas por el nuncio aldo jordano yendo al mundo de la música el 30 de abril de 1870 nace france lijar aunque de origen húngaro toda su formación fue austríaca bueno en el imperio austro húngaro también lijar famoso sobre todo por eso que suena al fondo la opereta de la viuda alegre el 30 de abril de 1914 nació dorival caimí y el 30 dorival caimí ahí le estábamos escuchando con rosa morena uno de sus grandes temas precursora al movimiento de la bosa nova influencia fundamental entre otros nada menos que para antonio carlos yovín y padre de dos grandes músicos dory caimí y nana caimí y el 30 de abril de 1957 se graba este tema que fue número uno por mucho tiempo y sigue siendo un clásico elvis presley el editorial con cesar miguel rondón leyendo las efemérides me sorprendió realmente toparme con con este texto referido al año 2019 30 de abril se produce un intento de golpe de estado conocido como operación libertad contra el presidente constitucional de venezuela nicolás maduro quien fuera decía al momento de leer esto ni era presidente constitucional ni fue un golpe de estado en realidad fue una chapuza a todos nos viene la imagen el recuerdo de leopoldo lópez francamente disgustado con los brazos cruzados en el puente de la autopista del este frente a la carlota porque no es que entraron y tomaron la base de la carlota todo fue una manifestación en frente a su lado estaba juan guaidó de traje aunque sin corbata también con los brazos cruzados y si la cara de lópez era de furia y frustración la de guaidó era de absoluto desconcierto ambos tenían brazaletes negros en el brazo izquierdo era como la la contraseña supuestamente vendría un alzamiento que no se produjo porque aparentemente les traicionó el entonces presidente de el tribunal supremo de justicia michael moreno y nada menos que el propio vladimir padrino lópez de eso hacen ya cinco años cinco años de aquella chapuza y maduro sigue en miraflores padrino lópez sigue en el ministerio de la defensa michael moreno no sabemos dónde está pero debe estar disfrutando de sus villas en la toscana aparentemente y lópez está en europa lópez ha vuelto a hacer noticia en estos días luego de los señalamientos de taré william saab quien le ha acusado a él a julio borges a carlos ocariz de formar parte de un de un complot el enésimo intento del golpe de estado y magnicidio en contra de nicolás maduro leopoldo lópez hoy publica este tweet dirigido a taré william saab lo leo tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de maduro muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura así que no te hagas el loco montando una nueva hoy en mi contra a ti también te tienen grabado todo cae por su propio peso en las grabaciones que muestra saab hay una donde entiendo julio borges habla con samar lópez bello y él le pide abiertamente allí la libertad de los presos políticos de manera tal de que eso no sería nada recriminatorio nada nada condenable aunque no sabemos cuál es la intención de saab al mostrar esa grabación lo importante es lo que le dice lópez leopoldo no samar a taré william saab a ti también te tienen grabado todo cae por su propio peso y eso es algo importante que vamos a comentar adelante en el programa el estado de paranoia que debe en este momento estar dentro funcionando corriendo dentro del régimen debe ser muy muy alto leí un tuit donde explicaba walter molina galdi a taré que la isam y no lo detienen por corrupto lo detienen porque estaba conspirando ese es el verdadero motivo según ese tuit pues bien allí están desconfiando todos de todos todos están como en los liceos contra la pared al momento del receso atentos a lo que hace uno lo que hace el otro nadie confía en nadie ni siquiera maduro nueve y veinte minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este 30 de abril del 2024 esto es en conexión por éxito 107.1 fm en miami son las nueve y veintidós minutos de la mañana canela fadul immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral familiar y humanitaria su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en eeuu llama al 305 579 9218 305 579 9218 di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis también puedes escribir a inmigra ya arroba canero fadul punto com canero fadul immigration reputación confiabilidad y efectividad y a las 9 y 24 minutos vamos con las noticias más importantes de este martes 30 de abril en bogotá la fiscalía anunció que imputará nuevos cargos contra nicolás petro burgos el hijo mayor del presidente gustavo petro y solicitará que se le dicte medida de aseguramiento en un nuevo en un centro carcelario por la gravedad de los delictos al señor nicolás fernando petro burgos la fiscalía general de la nación tiene pendiente adicionarle la formulación de imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario por otros delitos penales entonces guarda preocupación que no avancemos en esta audiencia preparatoria dijo el fiscal mario burgos en caracas el fiscal general del régimen chavista taré william saab acusó a diversos líderes opositores de estar vinculados a una supuesta conspiración política con el ex ministro chavista tarek el aysami en contra del régimen de nicolás maduro en rueda de prensa saab mostró fotografías de dirigentes opositores a los que acusó estar vinculados con el aysami entre ellos leopoldo lópez julio borges carlos ocari y carlos vecchio según el fiscal chavista el aysami era el jefe político de esta supuesta conspiración y su testaferro samar lópez era un enlace intermediario por su parte el dirigente nacional de primero justicia carlos ocari respondió a las acusaciones hechas por saab sobre su supuesta vinculación en una conspiración política con el ministro el aysami negándolo el gobierno de méxico acusó a ecuador ante la corte internacional de justicia por el asalto a la embajada en quito para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano jorge glas al que méxico había concedido asilo político el representante mexicano en la corte con sede en la haya alejandro celorio señaló hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar lamentablemente la república de ecuador las ha cruzado las acciones de ecuador no sólo infringen los límites establecidos del derecho internacional también crean un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional cita textual méxico ve necesario emitir medidas cautelares contra ecuador y solicita a la corte exigir a quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas su propiedad y archivos previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas cita textual eeuu concluyó que cinco batallones del ejército de israel cometieron violaciones a los derechos humanos en operativos ocurridos antes del 7 de octubre en la cisjordania ocupada según informó el departamento de estado cuatro de ellos tomaron medidas para remediar esta situación de manera que no serán objeto de ninguna sanción mientras que un quinto batallón sigue bajo revisión y eeuu no ha tomado una decisión al respecto según dijo el portavoz del departamento de estado verán patel las fuerzas armadas de israel son objeto de revisión porque la ley del iji prohíbe al gobierno estadounidense suministrar armamento y apoyo militar a unidades extranjeras sobre las que pesen alegaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos según medios locales la administración del presidente biden estaría considerando la posibilidad de sancionar al batallón netzak yehuda compuesto por soldados ultra ortodoxos por presuntas violaciones a los derechos humanos en cisjordania ismael moreno juez de la audiencia nacional española que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia rechazó citar a declarar como testigo a begoña gómez la esposa del presidente del gobierno español pedro sánchez por meras informaciones periodísticas no contrastadas cita textual y recalcó que las investigaciones no revelan que tuviera conocimiento o intervención en la trama lo único que existe respecto de esta cuestión son meras informaciones periodísticas no contrastadas de las que se desprende que doña begoña gómez ha podido tener relación con uno de los investigados víctor amaya lo cual tampoco es revelador de nada más cita textual para el juez moreno continúan las detenciones y presiones para desalojar a las ahora los estudiantes acampados en algunos de los principales campos universitarios de los estados unidos que piden el cese del fuego inmediato en gaza mientras que sus opositores las tildan de antisemitas pese a que muchos de los promotores son jóvenes judíos las protestas en la universidad de columbia se intensificaron durante la noche cuando un grupo de manifestantes tomó el control de un edificio académico en el campus y se atrincheró en su interior la universidad dijo que había comenzado a suspender a los estudiantes que se manifestaban contra la guerra de gaza después de que desafiaron las órdenes de abandonar el campamento de protesta del campus otra escuela de la iv league la universidad de cornell en el norte del estado de nueva york dijo que suspendería a los estudiantes manifestantes que se negaran a trasladarse a una ubicación alternativa decenas de personas más también fueron arrestadas en la universidad de texas en austin la mayoría de las cuales no se cree que estén afiliadas a la universidad según dijeron funcionarios escolares la tercera semana del juicio penal por dinero secreto o dinero de por silencio contra el expresidente donald trump comenzará hoy en nueva york y se espera que los fiscales continúen interrogando al ex banquero de michael cohen gary farrow la semana pasada farrow testificó sobre su trabajo con cohen y los acuerdos bancarios que se hicieron para pagar 130 mil dólares a la estrella de cine para adultos stormy tanios que está en el centro del caso se espera que el testimonio de farrow de hoy se incluyen los documentos que detallan el rastro documental vinculado a los 34 cargos de falsificación de registros comerciales que enfrenta trump los jurados aún no han visto las 11 facturas 12 asientos del libro mayor y 11 cheques que componen los 34 cargos de trump por falsificar registros comerciales en buenos aires el paquete de reformas económicas que impulsa el gobierno argentino afronta una jornada decisiva en la cámara de diputados donde hoy está previsto que se vote la denominada ley omnibus mientras en el exterior se concentran más movilizaciones en londres cinco personas resultaron heridas y se encuentran ahora hospitalizadas tras un ataque con espada perpetrado por un hombre de 36 años que ha sido detenido hoy cerca de una estación de metro de la zona de high note en el este de londres según confirmó el servicio de ambulancias de la capital las primeras informaciones indicaron que varias personas sufrieron heridas de arma blanca por parte del individuo que también atacó a dos agentes de policía el presidente biden aventaja a donald trump por dos dígitos entre los consumidores de medios de noticias tradicionales compuestos por periódicos noticias por cable y programación de noticias por cadenas nacionales mientras que los dos están básicamente igualados entre los consumidores de medios de noticias digitales esto según una encuesta divulgada por nbc mientras trump aventaja a biden entre los estadounidenses que no siguen en absoluto las noticias políticas entre un 53 y un 27 por ciento en venezuela los detenidos en el estado portuguesa tras el acto de masas de maría corina machado fueron presentados en tribunales de la ciudad de acarigua se trata de ámbar márquez militante del partido primero justicia víctor castillo de 20 venezuela y oscar castañeda quien no pertenece a ningún partido político pero estaba apoyando a la señora machado el director vicepresidente del foro penal gonzalo jimio explicó lo que ocurriría con estas tres personas indicó que estas detenciones no tienen ninguna base legal además dio a conocer que víctor castillo tiene el cargo de coordinador en santa rosalía estado portuguesa del partido 20 venezuela jimio también dio a conocer que el tribunal de acarigua declinó la causa a caracas y el abogado omar tosta defensor de los miembros del comando con venezuela henry alviares y dignora hernández ambos dirigentes de 20 venezuela denunció ayer que luego de 40 días de la detención de los integrantes del equipo de maría corina machado siguen aislados e incomunicados sin que el tribunal correspondiente permita la juramentación y designación de su defensa de confianza ha sido imposible verlos en el sitio de reclusión en el helicoide lo cual por cierto no es un favor es un derecho constitucional que tiene que ser respetado las personas desde el primer momento de la detención independientemente de los motivos o lo que se aduce acerca de estas detenciones arbitrarias tienen derecho a ser representadas y a tener contacto con sus familias eso dijo textualmente el abogado mora tosta y a las 9 y 35 vamos ahora a caracas para nuestra primera entrevista hacemos contacto con el doctor carlos romero doctor ciencias políticas experto en temas internacionales profesor titular ya jubilado tanto en pregrado como posgrado en la universidad central de venezuela carlos muy buenos días muchas gracias por atendernos buenos días a san miguel es un gusto a tu orden carlos lo que está ocurriendo en venezuela luce difícil complejo pero sumamente interesante hay una visión doméstica de diversos acontecimientos pero hay una visión desde el exterior y se insiste mucho en lo que puede hacer la comunidad internacional así permanezca indiferente la comunidad internacional frente a lo que pasa en venezuela qué es lo que está en juego desde el punto de vista político geopolítico económico energético la pregunta la hago en función pensando en función de eeuu en función de la américa latina la postura de petro y de lula por ejemplo y en función de la unión europea me gustaría tu interpretación de estos hechos por favor carlos si desde el punto de vista analítico tenemos que comprender que hay dos situaciones muy importantes en primer lugar una discusión a mi modo de ver interesante sobre si la candidatura de la oposición venezolana o de la mayoría de la oposición venezolana va a ser una campaña electoral internacionalizada vale decir donde los temas internacionales y el apoyo internacional sean fundamentales para el desarrollo de esa candidatura ese es un primer debate que hay y el segundo debate por supuesto tiene que ver con si hay consenso o no sobre lo que está pasando en venezuela desde la óptica internacional no olvidemos que hoy en el mundo las relaciones entre los domésticos y los internacionales son muy fluidas es imposible limitar el análisis político solamente a la parte interna o por el contrario a la parte internacional hay una simbiosis permanente por la incorporación de esta cosa magnífica que son las redes sociales el campo magnífico internet etcétera y por lo tanto entonces cualquier elección cualquier situación política por más pequeña que sea puede ser objeto de atención por las relaciones internacionales pero eso hay que agregarle lo siguiente en el propio en la la propia dimensión internacional está llamando la atención una cantidad de cosas que están pasando de problemas que están pasando desde la guerra en ucrania pasando por la situación política que se vive en el medio oriente como la situación en taiwán etcétera y el llamamiento de muchos analistas y de muchos teóricos a pensar que estamos pasando de un momento a otro que estamos en una situación transitoria transitoria de lo que fue el orden mundial conocido desde el año 45 a esta situación que estamos viviendo en este momento entonces se encaja la situación venezolana con la situación internacional y dan un vistazo que a mi modo de ver lo podemos ubicar en una sola palabra hay una conexión entre los asuntos internacionales y los asuntos nacionales en este caso de venezuela carlos cuando dices buscar analizar si hay o no consenso internacional en torno a lo que sucede en venezuela qué tipo de consenso sería el el ideal o qué es lo que estamos buscando al hablar de consenso bueno al hablar de consenso estoy hablando que no todo el mundo está de acuerdo si hubiera un consenso sobre la situación venezolana sería maravilloso no todo el mundo está de acuerdo porque el régimen ha tratado de vender la idea que todo está perfecto aquí que la parte económica se ha recuperado que la parte política es estable que hay un proceso electoral a la vista de mayor de mejor calidad etcétera ese podemos decir que es el discurso del gobierno apoyado por países importantes en el contexto internacional como es Rusia como es China como es Turquía como es Irán como es Cuba etcétera y hay otro grueso conjunto de gobiernos empezando por los Estados Unidos y muchos de América Latina y también del Caribe que de una u otra forma están preocupados por la situación venezolana que observan que observan que esas elecciones no son tan limpias y tan abiertas como lo quiere decir el gobierno que la situación económica en Venezuela no es la de los mejores y que la situación social está incrispando la sociedad venezolana y que se manifiesta en un deseo mayoritario de acuerdo con las encuestas de votar por el candidato de la oposición entonces hay un debate sobre Venezuela fíjate tú en punto de vista más abstracto desde el punto de vista de los politólogos nosotros tenemos una discusión si este es un gobierno totalitario, si es un gobierno autoritario, si es un gobierno mixto, si es un gobierno híbrido, si es un gobierno democrático etcétera lo que sí podemos decir es que hay un consenso, hay un cambio fundamental en la situación política venezolana en estos meses que vamos a ver entonces una elección que indudablemente va a ser muy difícil de desarrollar por todos los acontecimientos que mencionaron Carlos, si no logran darse el 28 de julio esas elecciones limpias y transparentes que desean los venezolanos y desean los amigos del exterior ¿qué puede ocurrir? ¿qué pueden hacer los amigos del exterior? Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Colombia por ejemplo Sí, fíjate, en primer lugar debo recordar que dije que hay un debate sobre si internacionaliza o no la candidatura del mundo González Urbano es decir, si a mí me preguntaran yo diría mejor los huevos fritos criollo que un sándwich en Nueva York es decir, preferiría mil veces una campaña nacional y no una campaña que pueda decir, bueno este es el candidato este es el candidato de Occidente, este es el candidato de la libertad, este es el candidato antirruso, etc. no me gustaría caer que la candidatura cayera en esa situación, sino que fuera una candidatura de temas nacionales entre otras cosas por un problema de marketing, porque llamar la lección del elector no lo va a hacer por enfatizar la situación internacional sin embargo, estamos hablando del diseño de campaña, pero sin embargo, desde el punto de vista político la candidatura del mundo González Urbano no es una candidatura local, es una candidatura que tiene amplias vinculaciones políticas con el mundo y particularmente con el mundo occidental, el mundo de la democracia porque aquí no se está jugando el destino de la democracia en Venezuela una vez más aquí se está jugando el destino de la democracia en América Latina y en el mundo porque precisamente es un tema fundamental, no solo por la presencia de mecanismos autoritarios, etc. sino también por la violencia, por la aparición de actores internacionales no legales del narcotráfico, del narcotráfico, de la violencia, del contrabando, etc. el problema de la corrupción y otros elementos importantes que hacen observar que la situación en América Latina y la situación en Venezuela no es la mejor para competir en este momento es una situación que yo diría, para cerrar en este segmento, una situación difícil, compleja, pero con una gran incertidumbre Ya, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy Con gusto Carlos Romero es doctor en Ciencias Políticas, profesor jubilado en la Universidad Central de Venezuela Habló desde Caracas, 9 y 44, una pausa y a regreso nos ocupamos de lo que está ocurriendo en Gaza y el impacto que tiene eso en la política doméstica en los Estados Unidos Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM En Miami En un momento regresamos con César Miguel Rondón En Conexión por Éxitos 107.1 FM César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM Y a las 9 y 47 minutos de la mañana hacemos contacto con Hany Martínez Ward, tu abogada de accidentes Muy buenos días, Hany, ¿cómo estás? Muy buenos días, hay mucha lluvia Cuidado con las personas que están en la lluvia, que están manejando porque yo estaba manejando hasta que llegué al trabajo y enseguida vi una cantidad de accidentes No sé si les pasa a ustedes que cuando ven los accidentes, la lluvia, enseguida vienen los accidentes Así es, está muy movida la oficina entonces en este momento, Hany Exactamente, con personas desde la escena del accidente llamándonos, preguntando información Tienen que esperar a la policía muchas veces un poco más por la lluvia y múltiples accidentes a la misma vez Así que si tú estás en un accidente, recuerda que la ley solamente te da 14 días que no debes de esperar, que debes llamarnos desde la escena para proteger tus derechos ¿Y cómo proteges tus derechos? Bueno, que el seguro del culpable se encargue exactamente de todos los gastos relacionados con el accidente En este momento ocurre el accidente, la persona accidentada, la víctima, lo primero que debe hacer es llamarte entonces, ¿verdad? Exacto, lo primero que usted debe hacer es llamarme De ahí, tomar todas las evidencias, toda la información y después de eso, bueno, entonces le vamos a ayudar con todo el proceso y explicarle qué es lo que nosotros podemos ayudarle en el proceso para obtener una compensación monetaria aparte del arreglo del carro y aparte de atender su salud y preocuparse por su salud ¿A dónde va a llamar? ¿A qué número va a llamar a Hany Martínez Ward? Tu abogada de accidentes al 855-DOLOR55 855-DOLOR55 que equivale a 855-365-6755 Anótalo ya, ya inmediatamente en la memoria de tu teléfono celular Dijiste, Hany, el automóvil ¿Se ocupan también ustedes? ¿Ayudan en la reparación, en todo lo que tiene que ver con el automóvil? Exactamente, y lo aseguramos de que usted no se quede con deuda después de un accidente y el automóvil puede ser un gasto grandísimo que podría quedarse con deuda Lo que queremos es que usted no tenga que pagar de su bolsillo pero la única manera de asegurarse de eso es tener un abogado que represente sus derechos Cuando usted va directamente con el seguro no le van a querer pagar le van a querer pagar el mínimo y usted va a salir perdiendo dinero o sacando dinero de su cuenta de ahorro de su cuenta bancaria ¿Y quién tiene hoy en día esa cantidad de dinero ahí guardado cuando uno fue la víctima de accidente? Por eso vaya usted con la persona que va a pelear porque usted tenga no lo mínimo sino lo máximo, lo más que se pueda y esa persona es Hany Martínez Ward tu abogada de accidentes 855-55 855-55 que equivale a 855-365-6755 ¿Y si ha habido un daño físico, Hany? ¿Qué ocurre entonces? Si ha habido un daño físico del carro o de las lesiones De la persona que la persona terminó lesionada Bueno, ahí precisamente nosotros buscamos a los doctores para que pueda resolver su problema de salud pero aparte de eso que le puedan pagar todos los gastos relacionados con el accidente Ya 855-DOLOR-55 855-DOLOR-55 que equivale a 855-365-6755 y mucho cuidado que está lloviendo y el pronóstico es que va a seguir lloviendo todo el día ¿Algo más, Hany? Bueno, eso es todo recuerden estamos aquí 24-7 Hany, gracias que tengas un lindo día Gracias Hany Martínez-Word tu abogada de accidentes 9 y 51 30 de abril de 1975 49 años atrás debuta oficialmente la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en ese momento Juan José Landaeta quedaría a pie a la Orquesta de la Juventud Simón Bolívar de donde ha salido toda esa inmensa promoción de músicos intérpretes virtuosos directores solistas y allí lo que suena al fondo es por supuesto la Quinta de Beethoven con la Sinfónica de la Juventud bajo la dirección de Gustavo Dudamel Las noticias de este momento en Conexión Radio ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César el G7 acordó cerrar todas sus plantas de carbón para el año 2035 esto podría ser un paso importante en la lucha contra el cambio climático ya que el carbón contamina más que cualquier otro combustible fósil si bien esto se considera una medida histórica muchas de las naciones del G7 incluido Estados Unidos ya cuentan con algún tipo de plan para eliminar gradualmente el uso del carbón la semana pasada la EPA anunció que exigirá que todas las plantas de carbón capturen sus emisiones o cierren para el año 2039 se espera que los detalles del acuerdo del G7 estén ultimados el día de hoy gracias Flor Alicia bien a las 9 y 53 minutos de la mañana vamos hasta la ciudad de Júpiter aquí en Florida donde está el profesor Luis Fleischman cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research Luis muy buenos días muchísimas gracias por atendernos muy buenos días César siempre es bueno estar contigo Luis la última vez que conversamos abordábamos el tema de el impacto internacional que ha tenido la guerra en Gaza y algo que pues ya algunos analistas tanto en Europa como en Estados Unidos empiezan a hablar de cómo Israel perdió la batalla de la opinión pública eso tiene un impacto notorio en la política doméstica de Estados Unidos y más aún ahora que estamos en campaña electoral por una parte tenemos las manifestaciones que se están dando en universidades de primer nivel algunas de la Ivy League hablamos de Columbia Yale también está Harvard y por otra parte la situación misma de la administración Biden por ejemplo es noticia al día de hoy lo siguiente Estados Unidos piensa sancionar a un batallón del ejército de Israel el batallón Netach o Netach Yehuda compuesto por soldados ultraortodoxos por presuntas violaciones a los derechos humanos en Cisjordania violaciones que ocurrieron incluso antes de la invasión del 7 de octubre qué está ocurriendo Luis y de qué manera esto está afectando la campaña electoral para efectos del partido demócrata y por supuesto efectos del señor Donald Trump por favor bueno aquí tú trajiste varios temas el primero es con respecto a la campaña de la opinión pública en Israel pienso que esto es algo sistemático no es algo de hoy pienso que la opinión pública hay una opinión pública organizada en contra de Israel yo diría de la época de la Unión Soviética que obviamente afectó también a gente dentro de la izquierda y creo que lo habíamos hablado incluso en nuestro último programa esto incluye incluso gente de la izquierda en principio eran la gente que estaba más en la extrema izquierda hoy en día vemos más gente que se acopló a esto incluyendo gente que pertenecía a lo que nosotros llamaríamos la social democracia y recordemos la social democracia tradicionalmente ha sido pro Israel creo que la opinión pública parte de este problema que Israel tiene con la opinión pública tiene que ver con el hecho de que es una guerra es una guerra justa porque Israel reacciona ante un ataque barbárico se habla de una guerra de subsistencia o sea de supervivencia y creo que hay una falta de comprensión una falta de voluntad de comprender el lado israelí y por qué ahora al morir civiles que eso ocurre en todas las guerras se pierde perspectiva de que el número de civil incluso si aceptamos los números que jamás nos da vemos que más o menos la proporción de civiles muertos en relación a los combatientes es por cada combatiente una muerte de 2.3 civiles cuando en realidad en una guerra moderna es 9 civiles por cada combatiente y recordemos toda esta gente que en este momento está protestando incluyendo incluyendo aquellos miembros del partido demócrata que están criticando a Israel si ellos protestaron durante la guerra de Afganistán e Irak fue por la muerte de soldados americanos no por la muerte de civiles se estima que en esta guerra que Estados Unidos de autodefensa que Estados Unidos llevó a cabo después del 11 de septiembre del 2001 hay cerca de medio millón de civiles muertos más millones de personas que sufrieron de inanición nadie protestó por estos civiles protestaron más bien por soldados muertos en el caso de Israel es interesante porque yo escucho con todo el tiempo las noticias de Israel incluso los canales más críticos de Israel y nadie nadie disputa la justicia de esta guerra pese a que hay soldados israelíes que están muriendo la única disputa viene por el hecho de que gente dice bueno vale la pena un cese de fuego a cambio de de que se liberen rehenes pero no se habla no se habla de que esta guerra está siendo llevada a cabo en forma violenta o barbárica una guerra es una guerra y siempre hay daño colateral con respecto a la administración Biden César creo que las protestas y mayor y especialmente las protestas dentro del partido demócrata influyen a Biden de cierta manera hasta el punto de que él siente que tiene que estar de que tiene que ser balanceado entre Israel y los palestinos te doy un ejemplo tú trajiste el tema de las universidades y las protestas en las universidades él en un principio condenó el antisemitismo de las protestas pero por otro lado también condenó a aquellos que no comprenden el lado palestino ahora o que desconocen el lado palestino ahora vos fijate que no tiene una cosa nada que ver con la otra porque aquellos que no comprenden o no desconocen el lado palestino no estuvieron involucrados en actos de violencia entonces y ahora lo mismo por un lado sanciona terroristas de Hamas y de Hezbollah y ahora habla de sancionar una unidad del ejército de Israel ahora es verdad que en el pasado esta unidad cometió infracciones o lo que llamaríamos violación de lo que se llamaría la ley las reglas de respeto internacional pero fueron castigados fueron castigados por el mismo ejército hubo destitución de comandantes e incluso hubo transferencia de esa unidad a otros lados nada de esto sucedió con esta guerra o sea que hay un elemento no solamente retroactivo aquí sino que también hay un elemento donde se expresa desconfianza en el sistema interno israelí que es algo que los enemigos de Israel han venido diciendo hace tiempo y yo creo que aquí es donde Biden fracasa Biden tiene que explicarle al pueblo americano porque es importante apoyar a Israel lo hicieron Bill Clinton incluso Barack Obama lo hizo y es ahí donde Biden se animó un poquito más a decirlo y de hecho aprobó la ayuda militar a Israel y de qué manera le puede impactar esto o afectar o para bien o para mal en la campaña electoral Luis yo creo que es un poco exagerado quizá haya jóvenes que en castigo no vayan a votar a Biden pero creo que Biden tiene suficientes recursos electorales y lo vimos incluso en las primarias Biden ganaba por lo menos con un 80% en cada primaria y si uno se fija en aquellos que votaron uncommitted o sea no me comprometo a votar a Biden es más o menos en total un 10% y tampoco se sabe por qué votaron o sea obviamente algunos votaron así por la guerra de Gaza pero también puede haber otras razones el tema del desempleo inflación la edad de Biden el estado mental de Biden puede haber muchísimas razones yo la verdad que no creo que esto debería afectar a la campaña de Biden más que otros temas Luis te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy un placer estar contigo César Luis Fleishman profesor en Palm Beach Center for Democracy and Policy Research desde la ciudad de Júpiter 10 y 2 minutos de la mañana una pequeña pausa al regreso que es la esperanza en política esto es En Conexión por éxito 107.1 FM en Miami Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Leo esto La esperanza bíblica no sólo desea algo bueno para el futuro sino que espera que suceda según el filósofo mexicano Mario Tedoro Ramírez Covian La concepción de la esperanza del cristianismo y otras religiones tiene un carácter totalmente enajenante para el ser humano la esperanza es una creencia en algo respecto de lo cual sólo somos pasivos y receptivos no tenemos bases ni pruebas que sustenten nuestra esperanza sólo creencias difusas y una fe que no se cuestiona la esperanza se convierte así en un puro sentimiento en puro deseo y en mera ilusión es sólo un consuelo imaginario ideológico para sobrevivir a este valle de lágrimas fin de la cita está hablando acá de la esperanza religiosa de la esperanza que depende de la fe ¿verdad? creo en una providencia y esa providencia me va a ayudar hay otro tipo de esperanza y siempre popularmente se dice que es lo último que se pierde bien en el plano social histórico en el plano terrenal uno se aferra a la frase de connotación religiosa para decir la esperanza es lo último que se pierde y yo estoy agarrado a esa esperanza esa esperanza es completamente distinta de la otra vamos a hablar de la esperanza de la esperanza política histórica y socialmente hablando y sobre todo de lo que puede representar esa esperanza en la venezuela de estos tiempos que corren para abordarla hemos invitado a dos destacados pensadores venezolanos el doctor José Rafael Herrera es doctor en filosofía por la escuela de filosofía de la universidad central donde es profesor titular él está en la ciudad de Orlando José Rafael muy buenos días muchas gracias por acompañarnos hola César muy buenos días un placer estar contigo y en la ciudad de Caracas está el doctor Trino Márquez doctor en ciencias sociales también profesor titular de la universidad central de Venezuela Trino muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos un placer estar contigo César Miguel y compartir este espacio también con José Rafael ¿qué es la esperanza? cuando hablamos política y socialmente comenzamos con José Rafael Herrera bueno en este en este aspecto en este tema yo soy partidario de la opinión de de espinosa yo soy en este sentido un espinocista convencido la esperanza es una especie de janos del pensamiento la esperanza tiene dos rostros por un lado es eso esperanza pero por el otro es miedo esto esto lo dice espinosa en la ética es decir cada vez que tengo esperanza es porque tengo miedo cada vez que tengo miedo es porque tengo esperanza es decir hay una relación estrecha inescindible entre un aspecto y el otro y yo le he insistido muchísimo a muchos amigos políticos venezolanos en esta especie de continuo estribillo de que la esperanza es lo último que se pierde y tal bueno creo que más bien valdría la pena hablar de fe valdría la pena hablar de virtud de pasión de coraje es decir cualquier cosa menos de este sentimiento que tantas veces hemos tenido los venezolanos y sin embargo tantas veces nos ha llevado a enterrarnos con mayor fuerza en el miedo es una cosa que uno podría incluso constatar cada vez que hemos tenido unas esperanzas inauditas bueno hemos terminado en en la desesperanza más bien ¿no? ¿y qué opina de esto Trino Márquez? Trino por favor bueno yo creo que la esperanza como dice José Rafael es un estado de ánimo que en el caso de la Venezuela actual que estamos viviendo en este momento la esperanza ha renacido porque está ligada a esa sensación o a ese sentimiento de que es posible lograr un conjunto de cambios que recuperen la normalidad de la vida ciudadana la normalidad de la vida individual es posible ahora de nuevo ha renacido en el en los venezolanos la idea de que es posible tener un país normal un país normal que satisface sus necesidades básicas que satisface el servicio de electricidad de agua potable que puede volver volver a tener un transporte público que funcione de manera eficiente que puede volver a tener una salud y una educación pública eficaz y un poco más allá está pensando en la posibilidad de que es posible tener gobiernos alternativos como tienen todos los países de América Latina o la inmensa mayoría con la excepción de Cuba y Nicaragua de que es posible que quienes están en el gobierno pasen a la oposición de que es posible volver a tener un poder judicial que funcione de acuerdo con los principios republicanos y que sea un árbitro entre el legislativo y el ejecutivo que es posible tener un nuevo gobierno que se encargue de resolver los problemas básicos de la ciudadanía que es posible volver a tener medios de comunicación independientes y poderosos que es posible volver a tener organizaciones políticas partidos sindicatos gremios que es posible que la gente retorne al país y esa no es una esperanza o esa no es una ilusión una fantasía ilusa sino que está anclada en cosas en procesos que han ocurrido últimamente que son muy interesantes por ejemplo cuando nadie creía que la oposición podía realizar las primarias en octubre del año pasado esas primarias se realizaron contra viento y mareo cuando nadie creía que era posible tener un candidato unitario bueno pues se tiene ese candidato unitario cuando todo el mundo creía que la oposición iba a abandonar la ruta electoral pues se ha mantenido en la ruta electoral a pesar de las provocaciones de las amenazas de los chantajes del gobierno entonces no es una ilusión no es una fantasía ilusa pensar que es posible tener en el corto plazo un proceso de transición que recupere al país y que es posible entonces tener esperanza eso es lo que me parece que está ocurriendo estamos conversando hoy sobre la esperanza en política y muy con el acento en la circunstancia venezolana con José Rafael Herrera y Trino Márquez el que tiene esperanza es optimista y al optimismo se le antepone verdad el pesimismo el pensador norteamericano Howard Sin dice el pesimismo es una suerte de profecía autocumplida que se reproduce al paralizar nuestra voluntad de actuar como las cosas van a salir más yo no voy a hacer nada y le agrega pensando mucho en lo que ocurre por estos lados los enemigos contemporáneos más profundos de la esperanza a saber la polarización extrema entre nuestros ciudadanos que compromete si no destruye nuestra capacidad de trabajar juntos en problemas que nos impactan a todos como ciudadanos cuyos destinos en este planeta están inherentemente estremezclados este concepto de polarización a efectos venezolanos yo creo que ya ha sido un tanto superado si asumimos que la abrumadora mayoría de los venezolanos incluyendo chavistas quieren el cambio pero me gustaría una reflexión al respecto tuya José Rafael optimismo pesimismo y la esperanza en política de repente se va la sí fíjate César hay en inglés a diferencia del español tres maneras distintas de hablar de la esperanza en inglés tú puedes decir expecting puedes decir waiting y puedes decir hop bueno el asunto es que en cada una de esas formas digamos hay una diferenciación importante la religiosa propiamente dicha la de la que estamos hablando nosotros en este momento se refiere a hop pero en los tres casos no obstante hay una no participación del sujeto sí y esto es clave para comprender el asunto de la esperanza es decir quien espera es una persona pasiva es una persona que está a la expectativa es una persona que desea pero no basta con el deseo entonces lo que a lo que me refiero es a que existe la necesidad de que la persona para poder conquistar los cambios y concretarlos necesariamente tiene que pasar de la pura expectativa a la actividad práctica a la acción al compromiso o a la organización es decir todo eso a lo cual se refería Trino que ha venido sucediendo no es por pura esperanza no es por pura esperanza es tal vez por deseo de cambio tal vez por digamos la necesidad incluso que existe en el país de una modificación sustancial de la vida cotidiana porque el problema cada vez se acrecienta más como tú señalabas hace un momento no solamente desde el lado de la gente que se siente opositora o de los que nos hemos tenido que ir del país sino de aquellos mismos que antes se desgarraban las vestiduras a favor del régimen chavista bueno hay una necesidad y hay un deseo enorme de cambio pero para poder hacer eso tuvo que haber una voluntad firme de digamos organizar esa 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 voluntad y colocarla en una situación no de simplemente de simple deseo sino de objetivamente un una eh voluntad que eh puja que presiona permanentemente para que ese cambio pueda ocurrir de manera que yo insisto en que eh más allá digamos de la de la del puro sentimiento eh de a lo Ernst Bloch que escribió un texto llamado el principio esperanza precisamente más allá de eso eh se trata de un asunto de virtud como diría Maquiavelo un asunto de voluntad de disposición de organización de trabajo de creación para que la cosa funcione y se objetive en la realidad de manera que el sentimiento tal vez digamos es un principio eh sentir la esperanza y tal pero no basta con eso es importante pasar del deseo a la organización y de la organización a la construcción de una nueva voluntad de un nuevo bloque histórico para decirlo con Gramsci muy bien ha citado Maquiavelo y a Gramsci en un mismo párrafo me parece muy bien el tiempo lamentablemente se nos vino encima y ya que hemos puesto esta diatriba optimismo pesimismo recuerdo cuando recién toma el el la oficina del primer ministro de primer ministro Churchill viene de la debacle de Dunkerque y le preguntan y usted es optimista la respuesta de Churchill fue no tengo otra alternativa de manera que hay que insistir y cuando uno suele decir la esperanza es lo último que se pierde pareciera que uno se está viendo en un saco que está vacío y al fondo de ese saco solo queda una especie de viruta que diríamos eso es la esperanza pero por lo que han dicho ustedes en esta breve conversación ese saco no está vacío ese saco por lo visto políticamente hablando en la Venezuela de hoy está cargado de muchos elementos te dejo entonces la palabra ya para manera de conclusión Trino por favor si tiene toda la razón aquí no es un modo elegante decir que la esperanza es lo último que se pierde que aquí se ha venido trabajando muchísimo aquí la plataforma unitaria la democrática es una plataforma que ha ido resolviendo los problemas que no se ha dejado acorralar por el gobierno que no se ha dejado destruir por las amenazas ni por los chantajes allí está María Corina Machado recorriendo al país allí está ahora Edmundo González Urrutia apareciendo y dando un mensaje de esperanza optimismo y de tranquilidad al país porque el país necesita volver a la normalidad allí están los ciudadanos allí está el movimiento sindical trabajando por mejorar los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores allí están los jóvenes que fueron a inscribirse y soportaron colas de 8 10 y 12 horas para inscribirse en el registro electoral permanente allí están los ciudadanos movilizándose por todo el país apoyando la candidatura unitaria que tiene ahora dos cabezas la de María Corina Machado y la de Edmundo González es decir tenemos de nuevo un país que se está reencontrando no con el optimismo iluso tienen muchos pueblos sino que tienen una esperanza militante aquí se están organizando aquí se han organizado ya cerca de 600 mil comanditos que van a apoyar la candidatura de González Borrutia entonces hay un país que está renaciendo aquí no se ha perdido la esperanza en el voto aquí la intención que están demostrando las encuestadoras de la gente que quiere ir a votar ha ido creciendo y la gente ha entendido de nuevo que el voto es el instrumento fundamental del cambio pacífico democrático y constitucional entonces aquí la gente está operando aquí el optimismo no es un optimismo iluso sino que es un optimismo basado en el trabajo en el esfuerzo y en la constancia permanente entonces volviendo al tema que nos convocó tenemos esperanza pero una esperanza como decía José Rafael militante activa en el sentido en que lo planteaba Maquiavelo y en que lo plantean la mayor parte de las personas que están interesadas en el mundo político muchísimas gracias a Trino Márquez y a José Rafael Herrera por acompañarnos en la mañana de hoy gracias Trino gracias José Rafael un placer estar contigo muchísimas gracias un placer verte Trino un placer un abrazo muy fuerte bien son las 10 y 23 minutos de la mañana esto es En Conexión por éxito 107.1 FM en Miami en un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por éxitos 107.1 FM estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón son las 10 y 25 minutos ventilex fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida te ofrece extractores de aire alfa 48 y alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados llama 954-433-1322 954-433-1322 y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante diseñamos Titán 36 el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos Ventilex medio siglo de experiencia en ventilación comercial ventiladores y extractores hechos a la medida 954-433-1322 repito 954-433-1322 de Ventilex regresamos a Caracas para darle otro vistazo a la situación política en Venezuela en medio de lo que estamos viviendo el régimen no excede en el tema represivo la plataforma unitaria democrática condenó la detención en el fin de semana de tres activistas y miembros del comando de campaña presidencial del bloque en el estado portuguesa esto luego de un acto masivo acto proselitista que se dio a favor encabezado por María Corina Machado vamos a Caracas ahí está Alexis Rendón socióloga codirectora de la ONG Laboratorio de Paz Alexis muy buenos días gracias por atendernos buenos días gracias por la invitación un saludo a las personas que están viéndonos Alexis a ver por qué en medio de lo que estamos viviendo no hay una pausa en ese carácter represivo continúan las detenciones absolutamente arbitrarias ¿por qué? bueno nosotros pensamos que parte de lo que está buscando el estado venezolano es amedrentar a las personas que de forma voluntaria participativa están haciendo uso del ejercicio de sus derechos es una forma de intimidación en el que la judicialización la criminalización esta represión selectiva contra personas que se organizan para apoyar de manera participativa las campañas electorales que o el candidato o la candidata de su elección este tiene como fin el amedrentamiento y lamentablemente estamos encontrando que los patrones que son sistemáticos y que se producen en todo el país y que no han parado de represión de judicialización de detenciones arbitrarias y lamentablemente de desapariciones forzadas ahora sigue en aumento y cada vez es más preocupante y es una política de terror de estado hoy justamente los expertos de Naciones Unidas del grupo de desapariciones forzadas han tenido un pronunciamiento alertando el incremento muy alarmante que tienen las desapariciones forzadas en Venezuela lo que contradice la versión del fiscal general de la república donde niega la existencia de ese tipo de patrones y de práctica para este grupo de expertos ya es un patrón alarmante que ha venido en un incremento muy preocupante en el clima o en estos en estos meses que comienza la campaña electoral ¿Qué nos puedes decir de Ámbar Márquez Oscar Castañeda y Víctor Castillo los últimos detenidos? Sí lamentablemente si están bajo este mismo patrón donde las personas no pueden conocer en qué lugar de reclusión se encuentran realmente donde no hay información de su estado físico donde no hay información de por qué se les detiene donde no tienen acceso a un abogado o abogada de su confianza donde sus familiares tampoco han podido constatar en qué estado se encuentran física emocionalmente de salud así que sigue repitiéndose este patrón sistemático de detenciones arbitrarias además de personas absolutamente inocentes que no han cometido ningún delito que lo que han hecho es participar en el ejercicio de sus derechos y que lamentablemente tienen este tipo de judicialización y persecución como forma no solamente de limitar sus derechos sino también mandar un mensaje ejemplarizante a todas las personas que quieran involucrarse en estas actividades digamos de apoyo electoral para nosotros el mensaje muy claro hoy 33 organizaciones también hemos emitido un comunicado no solamente alertando al país sino a la comunidad internacional y al sistema de protección sobre lo grave y lo poco que esto contribuye al acuerdo de Barbados en generar un clima un discurso y un ambiente de participación competitiva donde la gente se sienta en libertad de hacer el ejercicio de sus derechos Lexis muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy gracias a ustedes Lexis Rendón es socióloga y es codirectora de la ONG Laboratorio de Paz nos habló desde Caracas 10 y 32 minutos las noticias de este momento en conexión radio qué noticias tenemos en este momento Floralicia mira esto qué interesante César escucha familias de republicanos de Acoruña norte de España deportados a campos nazis durante la segunda guerra mundial se suman a la querella argentina contra el franquismo y presentarán denuncias ante el consulado argentino en esta ciudad la asociación para la recuperación de la memoria histórica informó hoy que estas familias incorporarán sus casos a la única causa penal que investiga los crímenes de la dictadura franquista y se realiza en Argentina según el gobierno español estuvieron en campos de concentración nazis unos 10.000 españoles republicanos considerados apátridas por el régimen del dictador Francisco Franco que tomó el poder por las armas en 1939 tras vencer en la guerra civil española así que se han sumado estas familias de estos republicanos que estuvieron deportados en estos campos nazis increíble como todo eso empieza el conflicto no termina para nada y la justicia internacional establecida como es en el caso la posibilidad de que tribunales en otros países puedan tratar casos de justicia internacional es muy valiosa y sabemos que en Argentina también se está trabajando un caso sobre Venezuela sí exactamente gracias Flora Alicia hemos visto que hay una suerte de especie de purga de persecución interna dentro del régimen chavista a raíz del escándalo de PDVSA cripto la milmillonaria corrupción en dólares el desfalco el robo a la nación la caída de Tarek Laisami Samar López Bello y todos sus secuaces o compinches la situación no ha parado allí hubo rumores insistentes en la detención del otrora poderoso Carlos Osorio general Carlos Osorio cosa que se desmintió después pero allí está el malestar Néstor Reverol fue prácticamente defenestrado de manera humillante por Nicolás Maduro del Ministerio de Electricidad y así mismo pues empieza a haber una suerte de persecución interna que está ocurriendo dentro del chavismo vamos a consultar esto con Sebastiana Barrae Sebastiana muy buenos días gracias por atendernos buenos días César Miguel un saludo para ti para tu audiencia leí un tweet que me resultó muy interesante del joven politólogo Walter Molina Galdi dice él en realidad el AISAMI no lo ponen preso por corrupto sino porque estaba conspirando y según se desprende de las palabras del fiscal Tarek William Saab pareciera que más que una red de corrupción era toda una conspiración para dar un golpe de estado o algo parecido ¿qué información maneja Sebastiana? César Miguel en efecto esto no es una lucha contra la corrupción sin duda hay una lucha fratricida de poderes internos en la revolución bolivariana que se han exacerbado con el caso de Tarek el AISAMI es decir esto no es nuevo esta pelea interna no es nueva esta pelea tiene desde que Nicolás Maduro asumió el poder la diferencia es que ahora hay un un reacomodo de esas fuerzas internas y sin duda que lo de Tarek el AISAMI sube el tono porque no solamente que él era un hombre muy poderoso sino que además tenía relaciones muy importantes con sectores nacionales e internacionales pero César Miguel yo me voy a permitir hacer una pequeña reflexión sobre esto que ha dicho el fiscal Tarek William Saab Halabi porque esto de que habían sectores relacionados con Tarek el AISAMI y con gente de la oposición pues yo creo que la gran mayoría de los jerarcas del régimen venezolano han tenido relaciones con ciertos sectores de la oposición ahora bien sé y tengo absoluta convicción y seguridad que esas conversaciones eran aprobadas por Nicolás Maduro es decir ah ahonda en eso por favor Sebastián lo que acabas de decir es muy delicado que una de las estrategias que ha tenido el régimen venezolano desde la llegada casi de Nicolás Maduro al poder es tratar de crear puentes con sectores de la oposición para hacerles creer que van a entregar el poder eso ha ocurrido antes y está ocurriendo ahora y eso ha llevado entre otras cosas a que se haya extendido todo este cuento de las conversaciones de los diálogos porque siempre ha estado planteado eso ahora bien que eso es real es decir que realmente el el régimen venezolano los jerarcas del régimen venezolano se hayan planteado seriamente entregar el poder pues no pues no y a mí no me cabe duda que en esta situación interna que hay han utilizado esas grabaciones de Tarek el Aysam del sector de Tarek el Aysam con gente de la oposición por cierto muy bien grabadas muy bien grabadas para tratar de hacer ver que era que había una conspiración pero mire César Miguel cuando la llamada operación libertad posteriormente yo hablé con muchos de los militares que participaron en esa operación y todos te decían que había una participación tanto del general Padrino López del general Hernández Hala del presidente para ese momento del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno y la verdad es que ellos no estaban comprometidos nada ellos lo único que estaban haciendo era sencillamente cumplir con un plan y una estrategia que ha tenido desde hace rato Nicolás Maduro para involucrar a sectores insisto de la oposición e incluso para que convenzan a ciertas personas en Estados Unidos a ciertos funcionarios y hacerles creer que realmente están dispuestos a entregar el poder esa operación libertad se están cumpliendo hoy casualmente cinco años de eso era cayeron todos por inocentes en el lado opositor entonces Sebastiana según lo que dices sin duda y a medida que ha pasado el tiempo si algo están convencidos los militares y civiles que participaron es que ese fue un plan montado claramente planificado para hacer una depuración en la fuerza armada porque en ese momento César Miguel había un grupo muy importante de oficiales de entre esos incluso estaba el comandante de esta unidad encargada de la seguridad del palacio legislativo es decir había militares con poder de mando con armas con ascendencia con liderazgo y sencillamente se plantearon inocentemente creyendo que realmente había la posibilidad de que sectores importantes del chavismo o del gobierno entregaran el poder y con y con eso a Nicolás Maduro pero en realidad eso no fue así por eso es que nunca Padrino López salió del poder por eso es que el general Hernández Sala sigue como jefe de la de la dirección general de contrainteligencia militar y como jefe de la guardia de honor presidencial por eso Michael Moreno siguió en la presidencia del tribunal supremo de justicia y ha seguido como magistrado es decir eso fue un montaje lo que se hizo ahí para simular y para depurar a un número importante de militares y además para que Leopoldo López que era un preso incómodo aunque estuviera en su casa pues finalmente terminara saliendo del país hablando de Leopoldo López ya para para cerrar ha vuelto a hacer noticia porque Tarek William Saab le ha involucrado junto a Julio Borges Carlos Vecchio y Carlos Ocariz en intentonas golpistas por grabaciones con Samar López estos y los otros y Leopoldo López le escribe este tweet a Tarek William Saab tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura así que no te hagas el loco montando una nueva olla en mi contra a ti también te tienen grabado todo cae por su propio peso me gustaría tu opinión sobre esto Sebastiana por favor bueno que eso es precisamente lo que dije en relación con los funcionarios del gobierno algunos de los cuales no tienen vuelta atrás hay otros que sí pero esa es la parte nueva que no me puedo ir sin decirla si hay militares es decir si hay personal militar y personal civil funcionarios que quieren irse del gobierno y que quieren que Nicolás Maduro salga del poder ¿por qué? porque sencillamente están ostinados de tener miedo están ostinados de sentir que pueden ser los próximos y ante esa circunstancia muchos de esos militares y civiles están contestes con que ya basta de la revolución no puede seguir esta situación en el país así más aún cuando saben que han perdido el apoyo popular ahí van a ver y van a ver unas detenciones adicionales de militares no pierdan eso de vista va a ocurrir próximamente la detención de algunos militares relacionados con el Chavín Sebastián te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy a ti César un abrazo para ti y la audiencia Sebastián Navarraez desde un sitio no identificado por razones de seguridad hoy es el día internacional del jazz al regreso vamos a conversar con el maestro José Negroni gran pianista aquí puertorriqueño en residencia aquí en Miami esto es en conexión por éxitos 107.1 FM en Miami continuamos en breve con César Miguel Rondón en conexión por éxitos 107.1 FM César Miguel Rondón está en conexión por éxitos 107.1 FM esta noche a las 9 por TVV Network Gladys Rodríguez va a conversar sobre la situación política y electoral en Venezuela tres meses de las presidenciales del 28 de julio como van las encuestas sanciones e inhabilitaciones y también hablará sobre el segundo debate entre los candidatos presidenciales para las elecciones allá en México eso será esta 9 a las noche esta noche a las 9 esta noche ¿qué dije? esta 9 a las noche eso está perfecto esta noche a las 9 Gladys Rodríguez por TVV Network y de Celine Dion demos ahora un salto y escuchemos esto a ver temprano en la mañana al repasar las efemérides con muchísimo gusto melómano como soy empedernido del jazz me gustó leer que hoy 30 de abril es el día internacional del jazz se pretende concienciar sobre la importancia del jazz como herramienta educativa y de la promoción de la paz el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo fue decretado por la UNESCO en el 2011 con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial cuando hablamos de la música como elemento universal del siglo XX artístico creativo quizá no haya una manifestación más universal y más ilimitada que el jazz en el jazz cabe absolutamente todo todos los géneros todas las posibilidades el jazz es definitivamente ilimitado y ya que hablamos del jazz allá al fondo tenemos la música del maestro José Negroni al fondo está la música y en primer plano está el propio maestro José muy buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana buenos días a ti buenos días y un gusto saludarte y tener la oportunidad de que todos tus seguidores tu público nos escuche por aquí a ver que estás preparando José a propósito de este día internacional del jazz pues mira este es un día muy importante no solo para los jazzistas para todos los músicos en general ya que en el 2011 pues Elvis Hancock tuvo la motivación de lograr que se diera un día de reconocimiento al jazz pues la pasamos de maravilla un día como hoy pero el día 4 de mayo tendremos un concierto con Negroni Strio en el teatro Coomer que está ahí en la 2705 del Southwest en la tercera avenida es un festival que el teatro hace lo viene haciendo por varios años por dos lo hacen por dos días el viernes tienen otro grupo y el sábado hay un grupo antes de nosotros también o sea un festival muy bonito y muy familiar y ese teatro es lindísimo un teatro lindísimo el Cubex Center y ahí vamos a estar exponiendo nuestro repertorio y el repertorio latinoamericano con la onda pues de nosotros de Negroni Strio muy bien te acompaña por supuesto como siempre tu hijo Nomar en la batería y en el bajo está Nomar en la batería que es la espina dorsal del trío y está también Alex Hernández un bajista cubano excelente que nos conocimos casualmente en Nueva York en una situación que el bajista no pudo hacer las cosas con nosotros y él estaba disponible y hizo un trabajo excelente pues él viene a trabajar el día 4 de mayo con nosotros también muy bien José invita de nuevo entonces a nuestros oyentes por favor perdone disculpe invita de nuevo a nuestros oyentes pues esto será el festival de jazz que crea el teatro que está en la 27 05 del Southwest y la tercera y tercer street aquí en Miami va a ser un festival de jazz de dos días el día 3 y el día 4 el día 3 tendrán dos bandas buenísimas y el 4 dos bandas también donde nosotros cerramos el festival y será una noche espectacular la verdad y el teatro nada más ese teatro es lindísimo y las facilidades que tiene viernes y sábado de esta semana maestro muchas gracias José un fuerte abrazo gracias a ti y gracias siempre por seguir la música en vivo que yo sé que tú eres un gran apoyas mucho la música en vivo gracias así es José Negroni es un destacado pianista ya lo oyeron hablar obviamente puertorriqueño y el reloj nos dice 10 y 54 minutos las noticias de este momento en conexión radio ya para cerrar que tenemos Flor Alicia bueno César el jurado del premio princesa de Asturias de comunicación y humanidades 2024 ha sido concedido este martes a Marjani Satrapi autora de Persepolis una historia autobiográfica de cómo creció desde niña en un régimen fundamentalista islámico Marjani Satrapi es una novelista gráfica aquí tengo abierta la página donde puede verse pues toda la la secuencia ¿no? de esta historia es dibujante ilustradora directora de cine y autora de libros infantiles franco iraní entre sus obras más conocidas está justamente esta Persepolis y su adaptación cinematográfica la novela gráfica Pollo con ciruelas otra Mujer, Vida y Libertad y la película biográfica de Marie Curie Radioactiva muy bien muy muy bien gracias Flor Alicia son las 10 y 55 minutos de la mañana y con ese clásico Stand By Me nos vamos por el día de hoy en conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general María Sofía Rodríguez en la producción informativa apoyando a Flor Alicia Anzola Jesús Carreño en la edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón con la producción de Flor Alicia